No tiene juegos Playstation 5 Y eres el maldito experto en humo Y ya ni siquiera para mostrarme un trailer De Death Stranding de media hora Que no le voy a entender Ni siquiera eso Ni siquiera eso Bienvenidos a su Level Up Show por circunstancias un poquito Especiales, hoy tenemos A Rex y a Pedro, como están amigos Hace mucho que no los veo Más bien que nuestro público no los ve aquí De hecho creo que nunca habíamos Compartido el escritorio Habíamos estado juntos pero en pandemia cuando grabamos Ya sabes así Es como show de pandemia en live action La mejor adaptación Para los old school que recuerden esa época Antes que nada Les recuerdo que sigan nuestras redes sociales Arroba Level Up Com En Telegram, Whatsapp, Facebook, Instagram Los links están en la descripción A propósito acabo de ver La Asus ROG Alley de 512 GB 16 en RAM 10,589 Tienen que seguir esta level oferta De cerquísima porque Por ahí estábamos platicando Y nos llegaron muchos comentarios El show pasado sobre las consolas portátiles Nos están recomendando muchísimo Que veamos esta Que hablemos de esto Otro Que hablemos de Black Porque es un segmento Ya que viene muy grande Sí, está cañón O sea, porque prácticamente Pues es Tienes yo creo que La biblioteca de juegos más grande Que puedes tener Ahí en Steam En Goh En Epic Game Store Y jugar así a lo bruto Y hasta juegos que a lo mejor Ya tienes que ha sido reclamando Aparte es súper versátil No, yo estaba pensando Neta en comprarme una Así una mini PC Para traer aquí Y poner en la oficina Ya saben Como tener ahí Como dockearla Y poderla tener ahí Con mi monitor Y ya O sea Usar la neta Totalmente viable Totalmente viable Ponerle un dock Ya todo es a través de USB-C Exacto Hasta los monitores Red Todo en un dock Y ya tienes una computadora portátil Y hay algunas que incluso Traen ahí como una tarjeta De video extra Ajá Exacto Sí es bien dúo La neta ahorita Y Pero bueno También por ahí Fíjense que no he estado ahí Hablando mucho con Oscar Sumaya Con el ofertarnos Para que nos esté pasando así Cosas que les podemos recomendar Y por ahí Échenle un ojo Que tenemos Bueno, más bien está El Tears of the Kingdom El Collector's Edition Está en 2249 25 Con hasta 15 medios Sin intereses De 149.95 Ya saben En Mercado Libre Entonces Neta Mira Esto es lo que nosotros Como que nos mandó ahí Como para Para recomendarles Pero neta Dense una vuelta A las redes sociales Ahí está todo Y todo el tiempo Están subiendo cosas Y todo el tiempo Hay cosas nuevas Y particularmente Yo lo he visto en Discord Y en Telegram Es donde más me meto yo Luego cuando quiero ver algo Y Pero pues bueno Ya saben Ahí está Ahí está todo Todo lo que necesitan Para mejorar su colección Sí, fíjate que yo Creo que aquí El pro tip Levelopano Es que o sea Si publicamos las ofertas En Facebook En Twitter Igual las como Top, 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 top Van a sitio web Pero si quieres Hasta así enterarse De todo De las preventas Y eso Es Discord Y Telegram O sea yo ahorita Tengo las notificaciones activas Esperando que en el momento Del show Oferta nos diga Ya está el DualSense Del Playstation 1 Para correr Irme Dejarlos aquí Exactamente Exactamente Es eso Cuando postean la noticia Se agota Justo, justo, justo Se agota Porque Ya cuántos fans Hay en En los canales No tengo el dato Pero han crecido Bastantitos los canales Bastantes Más de 20 Fácil Entonces hay incluso Hasta peleas internas 20 mil Le quiero aclarar Porque 20 son Muy pocos 20k Quiero aclarar Sí, sí, sí Entonces pues sí Ahí están las invitaciones Level Up Come En Telegram Whatsapp Facebook, Instagram Y X Todas las redes sociales Están en la descripción De este programa Pues bueno A ver Empecemos Esta dinámica Con Pedro Tú ya jugaste Zelda Tears of the Kingdom No, no, no Echoes of Wisdom Echoes of Wisdom ¿Qué tal está? Híjole La verdad Es extraño ¿Goti o no Goti? No, no Goti Definitivamente no Goti O sea Y no tanto Como la calidad Del juego En sí Sino también Es mucho Porque estamos En un año La verdad Es que O sea Ya me empieza a pesar En el cerebro Y en el cuerpo Pero ha sido un año Con muchos Muchos juegos Muy muy buenos O sea No hay de dónde elegir Por la cantidad de juegos Y creo que Echoes of Wisdom Es un gran proyecto Es un gran juego Hace muchas cosas bien O sea Este experimento De tomar como La creatividad Y la libertad Que vivimos en Breath of the Wild Y que luego se expandió Mucho más En Tears of the Kingdom La adapta muy bien Al 2D El problema Es que también Como que se queda Muy a medias Como que en ciertas formas Parece prueba de concepto Y como les menciono En la reseña Que ya pueden leer En el sitio O ver en YouTube Es que llega el punto En el que O sea Tienes una infinidad De soluciones Pero tienes como Tres problemas Nada más Entonces llega el punto En el que descubres Cuál es la solución óptima Y siempre la vas a usar O sea Puedes subir Dar un brinquito A un lugar inaccesible De mil formas Pero te das cuenta Que lo más accesible Es así Ah pongo una banca Pongo una caja de cartón Pongo otra caja de cartón Ya alcancé O necesito hacer un puente Y lo haces con camas Y está divertidísimo Y las primeras horas Estás así Ah no manches Esto es increíble Puedo hacer lo que sea Estaba viendo la reseña En video que publicamos Y hay una secuencia Que utilizas Tú capturaste el video Una secuencia De objetos Que utilizas mucho Que es mesa Caja Y con eso Haces el espacio suficiente Para saltar encima De la mesa Saltar encima De la caja Y a partir de ahí Hacer una torre De cajas Para llegar a otro Más alto Es esto a lo que te refieres Como que la libertad La creatividad en realidad Te das cuenta Que no es tanta Y siempre aplicas La misma solución A los 10 problemas Justo Justo Y como que luego Se hace algunos esfuerzos Como para Sacudirle O sea como que llega También un punto De que Te quitan tus habilidades Un ratito Entonces tienes como que Volver a pensar Y como ajustarte Ya como A una parte De mayor dificultad Sin tener las herramientas Que tenías Entonces es como de Ah órale aquí está chido Pero de repente Es como de Ah otra vez Voy a hacer lo mismo Ya recuperé todo Entonces está muy bueno O sea como digo En la reseña Si son fans de Zelda Se lo deben No se van a arrepentir Es un gran juego O sea yo creo que si Es de los mejores juegos Del año Pero creo que hay Como 10 juegos mejores Este año Que Sí está muy complicado Que Cos of Wisdom La verdad Entonces Bueno recomendado Chequen la reseña En el sitio Chequen la reseña En nuestro canal de YouTube Si son fans de Zelda Yo creo que aquí Todos son fans de Zelda Creo que esta es una franquicia De esas que es Universal Y además con una permanencia Comercial tan fuerte Que no importa La generación De la que provengas Siempre vas a tener Siempre tuviste un Zelda Justo Saludos a Luroboros Que ya le regrese Su liso Ya me dijo La neta Ya me dijo Yo me dijo Uy yo no Que usted te lo va a regresar Y ya he sido yo Ahora el que ha fallado En verlo Ah bueno Que bueno Que evoluciona la historia Que bueno que sigue Con eso en la mente Y que no Es como Oye no Nunca pasó Ya me busco Ya lo tengo Cuando te lo entregué Por favor grábalo Porque creo que La comunidad Que te lo entrega La conclusión Ah la conclusión De esa historia La entrega Y Rex Has estado en algo No he jugado nada amigos Ahora si ya Todavía es que neta No me da tiempo Ya sabes Siempre O sea sigo jugando Lo que siempre les digo Que estoy jugando Así en móvil Ya es que es lo que me da tiempo Neta Estoy aquí en el celular Estoy mandando correos Estoy revisando propuestas Estoy no se que Y de repente pum Aquí entro Y entro a Pokémon Entro a ¿Cómo se llama? Ay se me fue Stranger Things Puzzle Tales Que pues ya O sea es que Es que eso ya estamos En post meta Ya nada más Esa madre ya no Ya no avanza Y estamos todos ahí Neta O sea ya Es así Meta game al máximo Y luego pues también Juega el Disney Mirrorverse Pero pues ya Anunciaron que ya está O sea esa madre ya está muerta Y cierra Servidores al 16 de diciembre Entonces no sé ya O sea cuál es El propósito de seguirle Jugando No sé ya Pero ya la costumbre Yo estaba bien avanzado Neta Entonces luego hasta me da coraje Y así como Ya para qué Entonces tengo que encontrar De nuevo que jugar Tengo varias cosas Que me interesan La neta Y he querido jugar El de Star Wars Pues no he podido La neta Tengo muchas ganas De jugarlo Pero pues ahorita Estoy así como En ese limbo Ay ese de Star Wars Fíjate que tiene Unas cuestiones Que me gustaban muchísimo Por ejemplo Algo que me pareció Bien increíble En esta época de Ubisoft Es como Hicieron El juego Que no hacen Usualmente Esta cuestión De que no tienes Los niveles para subir Y habilidades Que desbloquear Sino que las encuentras De una manera Como orgánica A través de los De la exploración Que te encuentras Un dude Y es el que te Actualiza La motocicleta O lo que sea Entonces Y ahorita Que ya salió Esa noticia Como me sorprende Que ahora que hicieron El juego diferente No lo Pues la gente Tuvo la recepción ¿No? Si es que yo creo Que creo que Es complicado O sea Como que Es un juego Que tiene muchísima calidad La verdad Pero también Siento que debutó Con unos errores Ahí muy marcados Que si O sea Creo que Es que voy a hacer El trash Perdón Es que la gente Estaba pidiendo Denos un juego diferente Y por fin les dieron El juego diferente Pero es que Yo creo que El problema Fue La verdad Ahí fue un tema De que A mucha gente Le pasaron muchos bugs Y justo lo que voy a hacer Que voy a hacer El trash con Days Gone O sea A mi en mi experiencia Fueron bien poquitos bugs O sea Yo así lo pasé Full Y había así unos De que Ah de repente Me quise subir a la moto Y la animación no salió Era como Súper leve Pero la gente No agarró Y agarraron A hacer su reel Así de mil bugs Ese es el casi casi De que buscan Romperlo a propósito Se vuelve viral Y ya El juego por defecto Está bugueado A mi nunca me han pasado Esos problemas Pero Ni siquiera en los más bugueados Si no Ni en Skyrim En su momento O sea No yo nunca Nunca he sufrido eso La verdad Yo la verdad Creo que si Outlaws Va a ser un juego Que vamos a voltear En unos 5 años Y la gente Si va a ser Ah si estaba chido Y si no me sorprendería Que ya que lancen Como las actualizaciones Para muchas de las mayores Quejas que habían Que dicen que ya vienen Como para fin de año Como que la gente Si lo empieza a comprar Ya está chido No sé qué Y como que la recepción Cambie Porque la verdad Es que Yo que soy una persona Así Ya agotada De los mundos abiertos Y de esa fórmula O sea que llega el punto En el que preferiría Así Ver pintura Secarse Que jugar así Otro mundo abierto Lo disfruté así Enormemente O sea y me divertí muchísimo Y me compré así La fantasía De ser así El bribón Star Wars 0 Y está Está muy muy chido O sea yo la verdad Es que sí Me encantó Eso es a mí lo que me sorprende Que cuando hicieron Este juego Muy diferente A lo que habían hecho Ya con su historial De juegos Hechos con la misma fórmula Por fin la cambian Por fin la cambian Y ahora están Ojalá Como dices Ojalá En el futuro Se vuelva a revisitar Y que estas mismas ideas Que están proponiendo En la progresión Del personaje Las vuelvan a aplicar En sus otros juegos Porque esta es una manera Muy orgánica Y también original Que no se había puesto En práctica antes Sí justo Ojalá aprovechen Y sí O sea Ahorita Assassin's Creed Shadows A ver qué pasa Ahorita que viene Su retraso Que se fue hasta febrero Y yo que justo También están tratando De meterle así como A ver a una última ronda De vamos a pulir Vamos a dejar todo O sea como con todo Este aprendizaje Yo le tengo mucha fe La verdad Sí o sea La verdad es que sí Ahorita Ubisoft Ya como que ya escuchó Lo que le gritó A la gente Como 10 años Y creo que sí Vale Ahí la pena Ajá Y aquí yo quiero hacer Un pequeño segway Con lo que estaba diciendo Rex Porque tú estabas Hablando que ya Juegas puro mobile Juegas puro juegos Y esto me lleva A Tokyo Game Show Esta semana Se está llevando a cabo Tokyo Game Show El momento de grabación Ya pasó un día Cuando ustedes Estén viendo esto En sus pantallas Va a ser el segundo día Quizá el tercero Va a iniciar el tercero Por la diferencia Tan grande De horarios Que existe en Japón Y en relación Aquí Entonces ya para Cuando estén viendo Ya habrán pasado Dos días y medio De Tokyo Game Show Una de las conferencias Más importantes De ese evento Es curiosamente De Xbox Y aquí el segway Es este Hace 10 años Más o menos Tokyo Game Show Más o menos Empezó En mis ojos A perder un poquito Relevancia Porque se empezó A concentrar más En juegos móviles Pero ahora Este evento De Xbox Cargado de estos juegos Me está diciendo Que quizá Japón Ya está regresando Como a lo que se conocía Antes era la meca De los videojuegos Después cambió Un poquito A gaming mobile Que ahora ya Se está difuminando Esta brecha Que existía antes Ahorita con el iPhone Ya prácticamente Tiene el poder De hacer una consola Que pones en la mesa Y ya tienes tu experiencia Gaming De consola tradicional Esto está cambiando Y ahora Y abrieron De una manera Impresionante Metal Gear Solid Delta Snake Eater Este es el juego Para mí Es el mejor Metal Gear Y esto es Súper Súper Cuestionable Y debatible Porque muchos Siguen Pues elevando El Metal Gear Solid De uno Al infinito Yo soy de esos Es que está muy difícil La verdad O sea yo creo que Esa Ahorita Saúl El buen Pantera Productions Los he estado Rejugando Y me ha gustado Como ver su camino Como también Para descubrirlos Hasta yo Me compré la colección Pero no he tenido tiempo De jugarla Porque también Quiero sentir eso Pero es que creo que Son tres productos Los tres Metal Gear Muy interesantes Muy valiosos Pero también muy valiosos Por diferentes cosas Ajá exactamente Cada uno es valioso Por algo Ajá El uno Sabemos históricamente Lo que significó Para Para muchos Y para la industria Pero si lo Si lo revisamos Y regresamos a él Cuando yo lo vuelvo a jugar Yo si veo las costuras Yo si veo como las costuras Están abriendo Incluso Escuchas los doblajes Escuchas las caracterizaciones Y no son tan buenas Perdonen Perdonenme Pero no son tan buenas Vuelvanlas a escuchar Es la magia y la nostalgia Exactamente O sea te llega en un momento Muy particular Donde tienes Estás acostumbrado O sea vaya El status quo era otro Y de repente llegan Y rompen Hacia el molde Fueron los pioneros Ajá Exacto Pero ya ahorita A lo mejor Ya tienes como tanta Más experiencia Has visto más cosas Incluso de la misma saga Y ya llegas Y lo ves Y es Ahorita Exactamente Ahorita que se menciona Un poco eso Es como Como nota aparte Pero me dio mucha risa Este yo Por los temas De como Ustedes saben Como era playstation En los 90 en México Y como conseguíamos Nuestros juegos Yo jugué Metal Gear Solid 1 Con doblaje de España ¿Cuándo? ¿Cómo? Y era Y era muy chistoso Porque si era así Como de Jolín es Snake Tienes que matar Al Metal Gear Y ahorita Estuve viendo En la semana Snake Y así se llamaba Snake No le pusieron serpente No, no, no Si era Snake Si era Snake Y O sea O sea No está malo La verdad O sea Como que creo que Siempre a los latinos Causa una fricción Pero a lo que iba con esto Es que hace unas semanas Vi que ahorita Se puso así como De meme moda La versión De España Entre La comunidad gringa De Metal Gear O sea Y todos están De Ah no Esto está increíble Porque parece película Así de De antaño Española Entonces como que Se puso así Súper Súper viral Y fue un gran viaje Chistoso En inglés Así como todo Pero Sí Cambió la industria O sea No le quitamos Ese mérito Porque en verdad Cambió A la industria Para bien Yo creo que Mucho más para bien Y no tanto para mal Hizo cosas increíbles Y Marcó un rumbo Para Para la industria Y aparte abrió Como muchos paradigmas O sea Güey Yo neta O sea No podía caer En la calidad narrativa Por ejemplo Ver así como de Guau Esto es así ¿Qué es esto? ¿Qué está cayendo en mi cara? ¿Cómo es posible que algo pueda hacer esto? O sea Magistral Ya para el 2 Neta Yo sí fue de los que Llegué al 2 Y me encabroné La verdad Pero eso me ha pasado con todo O sea Cada vez que siento que me traicionan Igual con Halo 2 Me pasó Y de repente así Estás moviendo ahí Al inquisidor Y Güey ¿Qué es esta basura? Te lo juro Que esa vez Siempre lo Ya siempre lo digo Pero güey Estuve así Tuve el disco en la mano Estuve así a punto de romperlo Güey Con Metal Gear me pasó lo mismo Estaba bien enojado Pues güey Obvio Obvio Estaba bien chamaco y todo Y pues ya ni modo Ya me tragué mi coraje Y lo acabé Y me gustó y todo Pero la neta Ya no jugué el 3 Ya no le di chance Nunca más a la serie Parece Kojima Como si fuera de estas bandas De culto de rock progresivo Que hacen su breakthrough Con un disco Con su primer disco Todo el mundo Los alaba Se llenan de fans Y todo eso Y ya para su segundo disco Lanzan el concepto Que no le gusta Que le gusta la mitad Si Y a la mitad no Y ya para el tercero Hacen historia con la obra maestra Si 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 Para mi es de esa manera Te estás perdiendo mucho La verdad Ya no le Neta no le he dicho No lo jugué Tengo que decir Que ya después Ya estando aquí en level Y todo Este Cuando salió Creo que fue el remaster No me acuerdo Pero si lo traté de jugar Pero ya no era el momento Güey La neta Fue así como También si se ven Porque todos Porque todos Son polígonos Güey Que es esto Ya no era momento La neta Y ya menos Lo jugué Pero También me acuerdo De haber visto Visto como jugaban El 4 Y De repente salieron Así las madres Con patas de pollo Y fue así El 4 para mi Tomé la mejor decisión Y nunca más Volví Neta Nunca he vuelto A la saga Es que es como Una montaña rusa Que sube 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 Y boom Se va hasta abajo Pero ese para abajo Te prepara Para una subida Bien cabrona Y es algo que yo Llegué a comentar antes O sea a mí Por lo que Me encantan Todos los juegos De Kojima Es que aunque Sea malo Es interesante O sea en cierta manera Va a ser interesante Entonces aunque Aunque a lo mejor No te guste Y no hagas click Como que va a haber Algo que dijo Pues este güey Si hizo algo diferente Fue así como De ah otro No sé Otro Soulslike Que ya ahorita Hay como 700 mil Y que ya me sentí En la semana viejito Y ahora ese es mi punto Este es el punto Que quiero traer a la mesa Cuando Kojima hace algo Es diferente Es único Es diferente Es detergente Este trailer De Metal Gear Solid Snake Eater Es simplemente eso Un trailer Cuando lo vi A mí me dio esa impresión De ok Esto es un trailer Perfecto Ya entendí el mensaje Si lo hubiera hecho Kojima Esta madre hubiera sido No sé Como ver regresar A Cristo otra vez ¿Sabes? Cuando él hace algo Se mete a cada pixel De lo que está en pantalla Y lo arma de una manera Y yo creo que le hubiera puesto Así unas rolas súper mamadoras Para encender más Los sentimientos en la gente Gaming de autor Exactamente No, no, no Totalmente Totalmente Kojima hubiera hecho Una obra maestra Del trailer Como lo hacen Death Stranding Como lo hacen Death Stranding 2 Como lo han hecho En todos sus proyectos El de Phantom Pain La neta Este trailer estaba bien chingado Sí, el de Phantom Pain Son de no manches Yo no recuerdo Un ciclo Pre lanzamiento De un juego Mejor que el de Phantom Pain O sea, era una locura Todo, todo, todo Este es mi punto Ay, yo no sé Yo lo pondría a pelear Contra Bill Lee De Halo 3 Ah, bueno, sí Pero después llegó Halo 3 Y no tenía nada que ver Con la campaña Absolutamente nada Pero bueno Pero sí Estuvo bien épica La neta Tienes razón Ese año 2016 O 2015 Lo que fue Garbage Lo que fue Este El OV No sé qué De la canción De Este Your nuclear Estaba en mi top De Spotify Sí Porque era todo Un mal viaje Y es algo que le digo Siempre a Saúl Cuando menciono Lo de Metal Gear Que le digo A ver Cuando estás jugando Metal Gear No te claves En el Lord Porque sí El Y todo eso No te claves En el Lord Disfrútalo Y se lo dije bien claro Es como ver Lost Hace 20 años Era una cuestión Social Generalizada Pero no te claves En el Lord Porque al final Iba a ser súper decepcionante Sí, 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 sí Estaban muertos ¿Y qué era el...? Un pinche nube de humo Estuvo presente En muchos capítulos Y no Bueno, ¿qué importa? Al final ya fue una O sea, disfruta el viaje Disfruta el viaje Disfruta la experiencia Bueno, entonces yo invito A nuestros amigos Del chat Que nos mencionen ¿Qué opinan del tráiler? ¿Creen que Kojima hubiera hecho Otra cosa totalmente diferente? Porque esto para mí Es simplemente un tráiler O sea, no es que esté mal Es que simplemente Está... Otro tráiler Otro tráiler más Es que es difícil Porque al principio O sea, sí creo que Kojima hubiera hecho Un tráiler completamente diferente Pero también creo que Ni siquiera hubiera hecho El remake Para empezar Para empezar O sea, ni siquiera sería O sea, si llegaran Konami sería como Bueno, dáselo a los becarios Yo me voy a hacer Un juego de... Tal vez ahora sí lo juegue Y ahora tal vez Ahora sí mis ojos Se puedan adaptar A la experiencia No, se ve muy bien Se ve muy bien Muy bien Se ve muy bien En esta parte Estaba jugando Haciendo una maqueta De Lego Ah, pues que sí Sí, sí, así era O sea, le refiero a que Todo estaba cuadrado Y además tenía La cámara fija Ajá En su momento Tenía la cámara fija Que este es también Otro punto divisorio Entre los fans Quienes lo jugaron Con la versión Subsistence Con la cámara Desde atrás O los puristas Que lo juegan Con la cámara normal También es otro punto De discusión bien duro Pero bueno Ahí lo dejamos A nuestros amigos En el chat Que nos digan Si les gustó el tráiler O no A mí me gustó Nuevamente Solamente un tráiler Después tuvimos Una noticia interesante Y es que juegos Free to play Ya están llegando a Xbox Entre ellos Hace unas semanas Overwatch 2 Que ya es gratis Llega Game Pass Y regalaron unas cajas Ajá Unos como emotes De cajas Increíble Y ahora Y ahora Starcraft Remastered Y Starcraft 2 Llegan también A Game Pass En el caso de Starcraft 2 Ya era gratis Era Pero es gratis De hecho Es gratis Desde hace Muchos años Pero esa era La experiencia completa ¿No? Porque según yo Solo eran como una O dos El inicio de Starcraft 2 Es que no me acuerdo Muy bien No Estaba totalmente gratis ¿Todo ya? Ajá Bueno pues aquí Lo único bueno O bueno Algo de lo bueno Yo creo Es que Lo vuelven a poner Bajo el reflector ¿No? O sea Estaba ahí escondido Y es gratis Y nadie Nadie habría Ahí ese cajón ¿No? Pero pues ahorita Yo creo que Si va a tener Como mucho exposure Digo ya Quien sabe Que tanto les dure Pero Es que también De nuevo Son juegos Que vivieron O bueno Esa es mi opinión Vivieron Su periodo Así de gloria Y de repente Pues Incluso Incluso su Su género Como que quedó Ahí O sea Llegaron los ¿Cómo se llama? Los MOBA Y así Y después Los ¿Cómo se llama? Este Ahí va Y los Tiro Shooter Sí pero El como Tower Defense Maldita sea Como Fortnite Que son Ah Val Royale Ah Los Val Royale Y pues de repente Ya como que Los RTS Quedaron así Como Que es un arte Es un arte Dice que son Difícil Exactamente Mis unidades Aquí Oye wey Todo es casi Casi con Con cronómetro Wey Calculadora Y Yo por ejemplo No estoy hecho Para esas madres Wey Porque yo no tengo Mucha resistencia A Que me destruyan Mis cositas Entonces neta No puedo Wey Me causa así Una Es una respuesta Muy violenta En mí Esto es algo Interesante Que sucede Porque si Totalmente Jugar RTS No es fácil Por eso El género No es popular Y en que mucha gente Es que ya no los hacen Es que Pues la gente Nunca estuvo interesada En jugarlos Quizá en su momento Fueron bien populares Porque era lo que había Pero después hubo experiencias Cada vez más accesibles Al Age of Mythology Que entra otra vez Como en esta Yo conozco mucha gente Que tiene así Los mejores recuerdos Así como ya Su gaming legacy Así de No wey Y de repente Ah pues ya está Bueno Luego vemos Y nunca nos da vuelta Jugar wey Pero cuando no podían Ahí estaban Pero precisamente Age of Mythology Retold Que les conté aquí En el show Que les estuve jugando Hace poquito Y tiene funciones Que mejoran Este aspecto Que tú dices Que es muy difícil Lo de los aldeanos Porque cuando tienes Los aldeanos Se construyen automáticamente Y además Se van a trabajar solitos Este es como parte Del bloque fundacional Para que tú seas Un buen jugador De Age of Mythology Que es el que Está de hueva a dominar Pero ahora ya Te puedes concentrar En tener tus ejércitos En irlos a pelear En construir Toda tu armada Y usar Las unidades mitológicas Y todo eso O sea Ya abre el juego A más jugadores Y no se queda oculto Como esta Este No sé Como juego oscuro De culto Que es bien curioso Que Age of Mythology A muchos Muchos les gusta Pero a mí personalmente No me latía tanto Hasta que jugué El Retold A mí Es que Ya no sé Luego La neta Estos juegos Luego estaban así Los hacían Sus cutscenes No la neta Sabías el cutscene Por ejemplo De Warcraft También Ya entraron a jugar Los cinematics Igual con Me acuerdo De Age of Mythology Así cuando llegan Al templo ese O sea Era una experiencia Así como muy Necesitabas mucho Imaginación Luego ya entrabas Del juego Y Qué bueno Ese cambio que dices Está interesante Especialmente porque El Mythology Fue el primer Age Que tuvo el Engine En 3D Entonces Esos primeros años Del 3D En los RTS Si era Si era duro Si fue duro Pero estaba valioso Estaba valioso Está chido La verdad Yo les vuelvo a recomendar El Mythology Yo tengo la política También siempre De tratar lo menos posible Con los aldeanos Bueno Es que La verdad Es difícil Es la parte De huevo del juego Pero es la fundación Si no tienes economía No tienes ejército No puedes ir a la guerra En fin A propósito Anunciaron Inmortal Pillars Que es la civilización china El nuevo panteón De ejércitos Y unidades mitológicas china Que se añadió Originalmente en el juego En 2000 No sé si en 2006 Algo así O en 2016 La verdad No recuerdo muy bien Pero bueno Ya lo agregaron A la experiencia Nuevos modelos Nuevos sonidos Todo retrabajado Y nuevas mecánicas De juego Para que se sienta Algo único Y esto es lo que les digo Que me da mucho Como mucho interés Ver que Xbox Está anunciando esto En un escenario japonés Sí Y aparte Justo que sigue El que tenemos ahí apuntado El de Indiana Jones Es el que más me sorprende Toda la lista Que tenemos aquí Bueno Pero particularmente este Porque es algo nuevo O sea Debajo está Fallout De ahorita llegamos a eso Pero Fallout Quieres o no Pues es Fallout Y acaba de haber la seriedad O sea Como que prácticamente Mucha gente lo tiene Ya en la mente Pero Indiana Jones En Japón No sé No sé O sea Como que De entrar al mismo concepto De Es como tan británico Y gringo ¿No? De ir a O sea De algún personaje Que va y Y visita tumbas Y va y Cataloga tesoros Es el verdadero Tomb Raider Ajá güey Neta El original El original Ajá Pero pues Güey Qué chido La verdad A mí ese juego Sí también me tiene O sea Me tiene muy interesado Neta Me llama mucho La atención Sobre todo Que no es necesariamente Un shooter Porque es en primera persona Ajá Y han dicho Y han reafirmado Muchísimo Que no es un shooter Entonces me da mucha curiosidad Cómo va a ser esa Esa combinación Después tenemos juegos Que sí son totalmente Japoneses Tanuki Y Pond Summer Eh Sería un Tanuki Involucrado güey Sí es Japón Tiene que ser Japón Adelante Ajá Y también muchos otros juegos De estilo JRPG Tenemos Threats of Time Ah Catamarys Catamarys No para mí Ahorita no hay nada Más japonés Ajá que Catamari Chino no sé Ya sé que es japonés Pero O sea que Catamarys Saludos al Rodri Chino Por cierto Me acordé Rodri Chino Sí Entonces fíjate Es lo interesante Juegos occidentales Y juegos asiáticos orientales En un evento de Xbox Que además Presentado por El mismísimo Phil Spencer Y Sarah Bond Sí 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 Fue una sorpresa Eso Sí la verdad Sí fue Fue sorprendente Y después tenemos A Fallout 76 Que están añadiendo gatitos Y ese también es un punto Bien divisivo Entre los fans Porque muchos aseguran Especialmente Los que jugaron Juegaron Los que jugaron El El New Vegas Ellos afirman Y reafirman Que los gatos Se extinguieron En el universo De Fallout Pues en Shelter También había gatos Y nadie dijo nada Exacto Ese es el punto Ese es el punto De discusión En Fallout hay gatos Pero en New Vegas No hay gatos Ya lo dijo por ahí Ian Malcolm En el Majorsic Park La vida encontrar El camino Esto es lo que A mi me late más De esta discusión Es que Como que le da sentido Al mundo Incomunicado Mientras en una región No hay gatos En otras si puede haber Pero los de acá No saben que del otro lado Si hay gatos Exacto Comparte cuenta Que en Fallout Ya no existe Nada de globalización Justo Y podría tener A lo mejor Es que a lo mejor Voy a decir una tontería Pero tengo entendido Que Fallout 76 Como en la línea Temporal de Fallout Es como de los primeritos Es como de los primeros Que salieron de las bóvedas Entonces a lo mejor Pues esos güeyes Si tenían gatos Y ya para cuando Es New Vegas Ya se murieron sus gatos No sé Pero yo estoy más Con la idea De que quizá Los del West Coast No saben No conocen los gatos Porque están en el East Coast Los gatos Que los Death Clothes Son del desierto Claro No me acuerdo En Washington Son de Washington Los Death Clothes Y empiezan a viajar Entonces conforme va Progresando el juego Va progresando también En migración Y de repente unos güeyes Así un día van a decir ¡Ah! ¿Qué es eso? Exacto Claro Eso le da más sentido Le da más sentido Al mundo Son de California Nada más Porque los osos Y después se van Diseminando Como sucede Con cualquier sistema Le da más Más sentido Al juego Y al mundo Pero los fans De New Vegas Son los inmamables ¿Por qué? Porque Yo me incluyo Entre ellos Yo también Porque es el Es el Fallout Hecho No por Bethesda Sino por los Más o menos Creadores originales Que le entienden mejor Al Lore En lo que en realidad Es Fallout Y yo comparto Esa visión Porque para Bethesda Es como un Una celebración ¿No? Una feria Como un parque De diversiones Postnuclear Ajá Es algo divertido Pero para Obsidian Es algo feo Es algo julio Es algo gris Ya pues No nos va a dar tiempo Porque son unos maestrados Sí, son unos maestrados Entre todo lo demás Que está disponible Pues fíjate Que tenemos noticias Como muchos JRPG De culto Los trae el Submana Legend Submana Disponibles en Game Pass Dragon Quest 3 HD 2D Remake También va a estar En el ecosistema De Xbox Y otras sorpresas Como Suicoden 1 y 2 Remastered Que también estuvieron aquí En el evento de Xbox Simplemente Para mí refuerza El compromiso Que tiene Xbox Por la región A pesar de que Por ahí hubo reportes De que habían estado Bajando los presupuestos De marketing Y todo eso Y aparte traen Como esta estrategia Como out of console Ajá No nada más me quiero quedar En mi consola Sino jueguen 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 Y la presencia Justo en TGS En Tokyo Game Show Que es un evento Ya predominantemente móvil Siento que cimenta Mucho esa estrategia Ajá Y ahora lo que hablamos Al inicio La Rock Alley Le puedes instalar El Game Pass A esa cosa Ajá Justo Y puedes jugar Sin problemas Trials of Mana Legends of Mana Final Fantasy 1 6 Pixel Remastered Ya por fin les llegó El Pixel Remastered Que lo vas a poder jugar Así entre las manos O en tu teléfono O en tu teléfono Con el cloud Si está disponible Si es que fíjate Que es un contenido Que he querido hacer Desde hace como Tres años Pero no he podido Porque no me ha dado tiempo Pero para mí Este tipo de cosas O sea Japón Digo Xbox siempre ha sido Tenido muchos problemas Históricamente en Japón O sea Ha querido No ha podido Y No lo han dejado Ajá Pero por fin tiene la forma En el sentido de que Todo esto puede ser Como el caballo de Troya Que lo meta Porque el consumidor japonés Ya no quiere consola O sea Fuera de Switch Más bien El consumidor japonés No quiere ni un Play 5 Ni un Xbox Series 6 Porque No quieren estar atados A su sala Justo O sea Quieren poder jugar Donde sea No quieren algo Que les tome espacio Entonces una cosa así O sea Si Xbox dijera Dragon Quest 12 Llega día 1 A Cloud O sea Ni siquiera a Game Pass A Cloud La gente va a correr Y decir a huevo Lo compro en la nube ¿Por qué no? O sea Vendo mi Play Porque yo no necesito Vendo mi Switch Porque aquí en mi Cell Ya va a poder estar jugando Dragon Quest 12 Y demás Ellos culturalmente Tienen esta Cultura De no De desechar las cosas Por ejemplo Los tomos de manga Son hechos En el papel Más corriente del mundo Porque se leen Y se Se desprenden de ellos ¿No? Que es muy diferente A la cultura Que hay aquí en Occidente Que es de 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 Acaparar De acaparar Yo si viendo acá Todos nuestros muebles Así Fue Por ejemplo Ahorita que mencionas Eso Quake O sea Fue chisoso El año pasado Que fui al Mundial de Pokémon Cuando tuvimos un ratito libre Varios de los colegas Ahí nos fuimos A las tiendas De segunda mano ¿No? Y entonces Así encuentras Juegos de Super Famicom Así en perfecto estado Así Super bonitos Completos Manual Su celofán Y así De 90 pesos Sí Y así Y así Los japos Ni pelando Así de que van Y lo tiran Que es su basura Y nosotros Occidentales Así Voy a acaparar Me llevo mi Donkey Kong Que no voy a jugar Porque ya lo tengo Pero está más bonita Esta portada O sea japonés Entonces Este Es la Es la cosa ¿No? O sea Si es muy Muy diferente Entonces para ellos Yo siento que la consola Ya empieza a representar Un verdadero obstáculo Y cuando puedan jugar Estas grandes producciones Japonesas En móvil Y a lo mejor Esa es la intención De por ejemplo Mostrar Indiana Jones Que es como De ah Pues puedo jugar Dragon Quest 3 HD Y además El Indiana Jones Ah pues Está cutorro ¿No? Le voy a dar chance Entonces a mí Y además El Indiana Jones Ajá Sí ¿Por qué no? Entonces yo creo que O sea Todavía es una estrategia Que va para largo plazo Porque todavía falta Un montón de cosas Como para que Out of console De Xbox Realmente sea muy palpable En el sentido De que O sea Ya lo puedes experimentar Pero no es el día a día De la mayoría ¿No? Pero es como Poquito a poco Y estas cosas Es lo que lo puedes inventar Como líder de la industria En 10-15 años O sea Sí Van con el juego A largo plazo La neta Yo siento que Lo están haciendo bien La verdad Y además Y además es también Bien importante Porque el contenido Es rey Y estos güeyes Van a tener Todo el contenido Ajá Exacto Y aparte Pues están tratando Como de Llevarlo ¿No? Así como de Güey jueguen Donde puedan Donde quieran Donde los dejen O sea Ya sabemos Ahí Como quién Es el que Luego se opone Pero Pero bueno Vamos a seguirnos Con Playstation Creo Sí Después también Tuvimos otro evento Este fue un poquito Más temprano En la semana El State of Play De Playstation A muchos Les decepcionó Otros No tanto Por el gol Al minuto 90 Que se echaron Como lo dijo Víctor Allá En las redes sociales ¿Qué opinan De este evento? Para mí Un poquito Decepcionante Porque No nos indica Tanto como Este es el futuro De Playstation Ya por ahí Hablamos en la página Sobre esto Ulises publicó Un artículo Esto no nos dice Así se ve El futuro De Playstation Porque Después del anuncio De la consola De 700 dólares Este State of Play Debió ser el momento El escaparate De De que Playstation Anunciara el humo Justo El humo Así O sea ¿Y qué voy a hacer? Esto Todo esto papito Ajá Se la desenrolla Te la deja caer Para que Y no Sabes que yo siento Por ejemplo Y ahorita Más que ahorita Que tengo la lista Ahí así como Como cue visual Siento que llegaron Y te dieron Nos dieron un montón De cositas Que queríamos Pero siento Que es como Si llegas a un lugar Y te dan galletas Ajá Yo vengo a cenar No O sea No manches Estos breadsticks Infinitos Ajá O sea Es que por ejemplo O sea Viendo la lista Si veo varias cosas Que cuando Viendo el evento Es justo como Dices Digo No manches Qué chido Pero es Es que Das en el clavo O sea Ya se sabe Que los State of Play No son el evento fuerte A Playstation Son los Playstation Showcase Pero justo Cuando acabas de anunciar Una maldita consola De 700 dólares Donde no le quedó Claro a nadie Para qué la quieren O sea Si está más mamada Pero a quién le importa O sea Quién se va a gastar 20 mil pesos En que Ah es que ahora Te va a correr Chido los frames Y va a tener más detalle La ventana de fondo En este juego De Play 4 Es como de Ah Órale Gracias Estamos impresionados O sea Es que es una cosa Que primero O sea Yo es lo que estaba pensando O sea Está muy chido O sea Yo ahorita La nostalgia Me está pegando Y se me da un fomo cañón La de aniversario El Play Pro Pero al mismo tiempo Por lo que va a costar Me compro una tele OLED Y voy a tener Una mayor ventaja Y una mayor diferencia Como en calidad de imagen Que en estas Cosas que no están mostrando No estoy dudando El poder de la consola Pero justo era el momento Para que justo te anunciaran Ponte un Bloodborne Este remake Que la gente está pidiendo Y que quieren Compor para PC Y mira Se va a ver poca madre O una nueva entrega De una franquicia olvidada O sea Un nuevo God of War Si quieres Aunque acabamos de tener Ragnarok Pero algo Que te hicieras Pero hubo Sentir la sed Soul River Eso sí Ahí sí Pero bueno Es que es justo lo que voy O sea Hay grandes anuncios O sea Por ejemplo Yo estoy muy emocionado Por el Fantasian Los niveles de Astro Otro voto era justo Lo que esperaba ya Para amarlo Y darle voto Pal World Pal World PlayStation 5 Gracias Por fin Pokémon con pistolas Pero llega Llega el punto En el que sí Justo O sea Ahorita Sony Si quería Ganar el partido Justo si regresamos A compararlo con fútbol Tenía que Sultar el humo Y sí está cañón Que Sony ahorita Cargó su generación De PlayStation 4 Con humo Cumplió la mayoría De las cosas O sea Tuvimos el Last Guardian Final Fantasy 7 Remake God of War Horizon Según yo Casi todo salió O sea Ahorita de memoria Y ahorita Estamos en una consola Que a cuatro años De su lanzamiento Todo el mundo El meme es No tiene juegos No tiene juegos PlayStation 5 Y eres el maldito Experto en humo Y ya ni siquiera Para mostrarme un trailer De Death Stranding De media hora Que no le voy a entender Pero el meme Oh no madre Death Stranding Entonces ahí viene Ni siquiera eso Ni siquiera eso Entonces si es como de Ya ni humo Sabes hacer Sony O sea Ya era tu Tu receta secreta Ya ni eso Y no es que Necesiten un trailer Bien super mega Bien producido Con gameplay Y todo eso Precisamente Son especialistas En humo Sacas un teaser Poniendo no sé La silueta del personaje Y que lo voltee a ver A la cámara Y todo el mundo No maño Regresó fulana Y todo No sé qué Ese era el tipo De llamado A los fans Que Playstation necesitaba Después del anuncio De Playstation 5 Pro Que a propósito Las filas Para Para obtener El de 30 aniversario Están larguísimas Y parece que va a ser Una guerra encarnizada Hacerse de uno Está muy bonito O sea La verdad Tiene sombrero Tiene sombrero Tiene sombrero Pero es retro Pantera Saludos a todos Adrián Nuestro CEO Que aquí está No ya no Adiós Saludos Hermosísimo El Playstation De 30 aniversario Yo creo que me formaba Por el puro cable ese Ah El Playstation Que por ahí El oferta Nos puso Una foto En el Discord Que bajo De Level Era así como Oh miren Lo que hizo un amigo Y replicó Ese Ah que chido Ese conector De Playstation 1 Yo si buscaba ¿Dónde hay? A sacar un control A ver si les ponemos Aquí la foto Este Pues a mi Otras cosas Que me emocionaron Fue la expansión De Alan Wick 2 Que la emocionaron Aquí Lake House Yo pensé Que iba a ser Control 2 O sea Honestamente Yo pensé Que iba a ser Control 2 Pero me emociona Más esto Porque yo soy Neta Soy super fan De este universo Así Y Control A mi se me hizo Se me hizo Un juegazo Pero neta Estoy de acuerdo Diciéndole a Francia A mi novia Así cuando estaba Allá al final Y no mames Esto me da más miedo Que cualquier otra cosa Cuando estás en la oficina Y estás viviendo Como en un infierno De Como de burocracia Digo No entiendo bien Qué pecs Pero esto me está Caustando una inquietud Así Son los maestros La neta Y que ya O sea Ya estaban las conexiones Ya había Había documentos Había cosas que Justo hablaban de Alan Wick O sea Dentro de Control Pero ya ahorita ver esto Ay güey Qué pinche belleza Yo espero que cuando Traigan Control 2 En serio Hagan clash Todos estos universos En una especie De Infinity War De Remedy Estaría bien chido Va a estar bien chido Cuando suceda esto Pero pues al parecer Todavía en Remedy Tienen estos problemas De que Alan Wick 2 Sigue pues Teniendo problemas Para volverse Redituable Es algo que vamos a estar Escuchando mucho En esta época Del gaming Porque pues sí Como ya hemos hablado Muchísimas veces En el Beats Es una época De crisis mundial Es que Me voy a echar un rant Perdón Es que ahorita Viendo una cosa en pantalla Justo lo que comentas Y lo que comentábamos Hace un poquito Qué tristeza Y qué coraje Me da este periodo Donde Tenemos Tan pocos juegos Y tan espaciados Y donde cualquier juego Se vuelve una apuesta Casi casi de Matar o morir Ajá justo O sea Si no pega el juego El estudio Por más grande que sea Pues puede fallar ¿No? O sea Ya lo vimos Un poquito Con Tango Pues O sea Que ya revivió Por Crafton Pero pues prácticamente Estaba Estaba en la lona ¿No? Esperando la inyección letal Pero cuando Podría ser diferente ¿No? O sea Porque yo ni siquiera Siento que hay una Verdadera sed Por este tipo De producciones Tan O sea Si hay sed ¿No? Pero al mismo tiempo ¿Tú crees que a mucha gente Le importaría tener Otro God of War Que no estuviera tan O sea Hacer un poquito Lo que hace Por ejemplo Sega con Yakuza ¿No? Que reutilizan Un montón de assets Pero esos güeyes Ya van a sacar Cuatro juegazos En tres años Y son juegazos Y son muy divertidos Y reutilizan Pero saben reutilizar Bien como se hacía antes Como New Vegas ¿No? Que se construyó Sobre las bases De Fallout 3 Y no fue un desarrollo Ni carísimo Ni de muchísimo tiempo Y entregaron una cosa Súper especial Y mejor eso A que me des Horizon Zero Dawn Remastered O el innombrable Que From Software Reutiliza muchas ideas Conceptos Áreas Y no se Desvive No se rompe la cabeza Reinventando el hilo negro Cuando ya sabe Cuál es su fórmula Y es increíble Como no logran Hacer esto Otros estudios Otras compañías Como si todo el mundo Esperara que Tolkien Hubiera inventado Una nueva tierra Cada libro Es la pinche tierra media Aquí están estos Enanos Y estos Hobbits Y estos El boss Y guay ya Otro desarrollador Que también está Haciendo bien las cosas Es Respawn Entertainment Que mientras está Haciendo Titanfall Perdón Mientras está Con Apex Gracias En el tiempo Que Naughty Dog Hizo como Tres remastered Estos güeyes Se van a aventar Una trilogía La de Jedi Fallen La de Jedi Survivor 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 Jedi Ya llevan uno Ya llevan dos Van por el tercero Estos güeyes Se merecen un aplauso Y además Al mismo tiempo En su tiempo libre Están salvando Battlefield O bueno Van a intentar salvar Battlefield En su tiempo libre Pero es que está cañón Porque son eso que dicen Son apuestas O sea también Por eso todo el mundo Está haciendo remaster Y no nada más Es en videojuegos Yo también lo veo En el cine Por ejemplo Y neta El otro día Le estaba diciendo Este Justo a Larisa Que anda por aquí Que es la editora Jefe de Tomatazo Decía Quería el cine Y no manches O sea no encontré Neta nada Y no voy a ir a ver El Padrino 2 Perdón ¿No? Ya me llame Después me dijo Oye pues esta Esta buena Y ah ok No pero de tal O sea yo De repente llego así Como a ver Quiero ver Quiero ver que hay Y no encuentro ¿No? Por ejemplo O sea Y estaban haciendo como Relanzamientos Y cosas así En videojuegos Digo a mi si me emociona El Soul River Pero pues O sea es un Es un remake O sea es un No o sea Y es que está chido Remaster O sea la neta Es que tengamos Juegos viejos O en la mayor Y de todos ¿No? En la mayor cantidad De plataformas posibles Es lo mejor ¿No? O sea que tú puedas Me quiero O sea es como si ahorita No te pudieras comprar Este El Imperio Contraataca Porque no es compatible Con tu Blu-ray ¿No? Y que tuvieras que Sacar el VHS Entonces es maravilloso Que haya como esta Continuidad comercial Y lo estén sacando Pero al mismo tiempo Sin tiene que Volverse más sostenible Y que no los proyectos Como chonchos Se vuelvan Remasterizaciones De un juego Que no tiene ni 10 años Exacto Porque no le quiero Tirar a nadie Pero veo Horizon Zero Dawn Remastered Y es así como Horizon Forbidden West Remastered ¿En cuántos años crees? Dos Dos O sea va a tener Para Play 5 El remaster también O sea la verdad O sea no digo que Miren no digo que esté mal No digo que si nos gustan Los juegos Está bien Pero lo que está mal Es que ya nos estemos Yendo a esas medidas Porque eso es una medida De contingencia Es ¿Cómo le hago para Que no me cierren? Pues lanzo algo Que debe ser bien exitoso O sea Y que me cueste Un poquito Ubisoft Con el Assassin's Creed Mirage Que iba a ser una expansión Para el Valhalla Pero me dijeron Mejor agarramos Hacemos un jueguito Más chiquito Con estos assets Como intentar recuperar La esencia original Y fuera de todo Pues fue como de Ah Está padre Y que vuelvan a existir Estos juegos De grandes publishers De 40 Bueno ahorita serían 50 dólares Por la subida de precio Pero que si tengamos Como algo Bonito Y que digas Ah este estuvo diferente Estuvo padre Como Space Marine Por ejemplo Ah justo Space Marine Es un juego Que no Precisamente Es de su fortaleza No intenta reinventar El hilo negro Haciendo una super mega Campaña cinemática No wey Este es un juego De Xbox 360 De hace 15 años Con el formato De un juego De Xbox 360 De hace 15 años En la cuestión De que llegas a un punto Presionas un botón Y se te abre la puerta A la siguiente Te madreas Te detienes Así La calca De Gears of War Del escuadrón Pero divertido Porque es divertido Exactamente Ah quede separado De mi grupo Tengo que ir A buscarlos Y ok Ya sabes Que es el puente De la siguiente sección Esa clase de expansion Incluso hasta el multiplayer Me recuerda muchísimo Esa época De los multijugadores De Xbox 360 No hay Así como Prestige De 50 mil rangos Y vas a hacer Como 20 Prestige Y te vas a tomar 50 horas Grindar todas tus armas No wey Tienes ahí tu numerito Que va subiendo Poco a poquito Y ya wey Y todo lo desbloqueas A través del juego No en Battle Pass Que tienes tu mapa Y vas trazando Ahí tu ruta Como en Warzone Voy a tener mi casquito Hayabusa Para sacarlo aquí ahorita Wey De como era una buena Progresión No me los lleve Los tengo No me los lleve Que bueno Que bueno La verdad Pero si Muy bueno Muy recomendable El Space Marine Si tiene problemas Si tiene problemas En la cuestión De la mecánica De combate Cuerpo a cuerpo Pero gran juego Super Super recomendable Pueden ver la reseña En el canal Y Y que otra cosa Nos falta Yo quiero tu opinión Quake De Dragon Age De Dragon Age Como lo viste Durante tantos años Me he burlado De Bioware Porque Desde que se filtró Que estaban trabajando En Dragon Age Dread World Algo así Le pusieron a ese proyecto Lo único que hacían Era Ahí les va su Su pedazo De arte conceptual Y era como Parte de mi repertorio De bromas En Twitter Como Hey Bioware habló Ahí les va su arte conceptual Arte conceptual Arte conceptual Así estuvieron durante años Lanzando puro Pinche arte conceptual Hasta que ya Le pusieron nombre Al juego Le pusieron nombre Al Al nuevo juego Y La verdad es que No me gustaba No me gustaba No me gustaba Como la La apariencia De los personajes Se me hace Super estéril Sin carisma Pero una vez Que ya empecé A ver el gameplay Ya me empezó A llamar la atención Porque me recordó Muchísimo Mass Effect 2 No sé si te acuerdas Que estabas En los combates Pa 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 Y ponías la pausa Y veías Ok tengo a Liara A mi derecha Entonces le voy a decir Que le apunte a este güey Y le eche la burbuja Y Y Ay como se llama la otra Ah Liara Tali Tali Y le decía a Tali Que ponga este otro poder Y yo me lanzo Y voy a hacer explotar Así se me hizo Porque Pues es que así era Es que así era Así también era Dragon Age Y la neta Era una gran saga Güey Yo no sé Neta Bueno ya ahorita Si sé Pero en ese tiempo No sabía cuál me gustaba más Güey Si era más Dragon Age O era más Mass Effect La neta güey Yo los disfruté Muchísimo Güey ¿Cuál era el último Que salió Con el Ajá Que salió tantito antes Que el Witcher ¿No? Y yo me acuerdo Que la neta Yo llegué tarde Llegué tarde a los dos La verdad Pero me dediqué A jugar Dragon Age Sobre el Witcher La neta güey Y qué buena experiencia A mí me gustó mucho Aparte tiene Tiene un super lore Tiene Tiene muchas cosas Bien buenas Pero Ya por favor Güey Ya por favor Neta Denos algo bueno Tienen muchísimos años Que no dan noticia Ni siquiera Ya más de 10 años De algo De Dragon Age Qué bueno que ya regresan Les digo que este combate Con el dragón Me llamó muchísimo La atención Porque Precisamente Me evoca Esa época Del Mass Effect 2 Donde tienes a tu escuadrón Tu escuadrón Tiene sus habilidades Y ahora parece Que todos los poderes Igual de tu De tu escuadrón De magos Y de guerreros Van a hacer juego Entre sí Para armar poderes Para armar combinaciones Pues va a estar alimentado De toda esta De esta ambientación Super épica De dragones Volando por todos lados Eso va a ser lo interesante Creo que es también chido Porque son mecánicas Que ya existen En algunos Tower Defense Móviles Así que traes a tu grupo Y de repente un güey Echa murciélagos Y de repente Otro güey dice Ah, yo les voy a echar un rayo Y pinches murciélagos De la muerte Así electrocutando a todos Y así como Güey, ¿por qué? ¿Por qué Dragon Age No lo haría, no? Por ejemplo O sea, qué chido La verdad es que ya Después de ese tráiler Se ve bien He visto otros contenidos Que hablan sobre el juego Que se concentran más un poquito En el romance de los personajes Que vas a poder personalizar muchísimo A tu personaje Tiene un editor de personajes Súper, súper robusto Que es algo que también me llama la atención Porque dicen Ya salieron varios desarrolladores Como a hablar sobre este tema Y dicen Yo tengo un juego Yo desarrollé un juego Y su creador de personaje Era la función más utilizada Personas Ocupaban Personas Este, utilizaban el editor de personajes Hasta una hora y media Haciendo su personaje O haciendo cualquier otro personaje Haciendo un guaripolo ¿Te acuerdas? A guaripolo le encanta No, y siempre así cuando Hace muchos años Hace Te estoy hablando Once, dos años Cada vez que salió un juego Con editor de personajes Lo primero que hacíamos Era crear nuestro guaripolo Y luego Ahí nació el guariverso De ahí salí yo Hasta en FIFA Hacíamos guaripolos En los de Los de NBA También había Editor de personajes Entonces pues sí Es algo muy poderoso Que yo creo Le va No sé Yo creo que es parte De la época actual En la que vivimos Donde necesitas Este nivel de Personalización De tu experiencia Si tú haces Un avatar A como tú Tú lo deseas Yo creo que tienes Más probabilidades De que Te casas con esa experiencia Y termine siendo No sé Un golpe como lo fue Baldur's Gate Sí, sí, sí Y pues bueno También tenemos Lo de Lego Horizon Adventures Que se ve súper divertidísimo Sí, se ve muy bonito La fórmula Lego es mágica Ajá Nada más A mí me da mucha Mucha Como lastima o tristeza ¿Por qué no hay más juegos de Lego? Sí Es que es justo O sea ¿Por qué no? Y están monopolizados Por Harry Potter Por Star Wars Qué bueno que ya Se están abriendo puertas A más experiencias Como por qué no ha salido Un Lego Mario Por ejemplo Me pregunto Ya que tienen los sets Sería como un match Perfecto Ya está hecho el match Supongo que tienes que pagar La doble licencia La neta Sí, sí, sí Yo creo que es Nintendo A los elders de Nintendo Así todos los ancianos Sabios Diciendo no Ancianos Dejémoslo Los de Wise Pero bueno El Horizon Zero Dawn Remastered Que ya hablamos un poquito de él Estelar Blade Colaboración con El Automata Y Ghost of Yotei Ghost of Yotei Sí Este es el gol En el minuto 90 Por nada Ay no Le estaba diciendo esto Fuera de cámara Ya estoy harto De toda esta guerra cultural Que nada más Se nos viene filtrando Desde Estados Unidos Ahí desde el norte Ya estoy harto Es que sabes Que me pone bien triste Como que Antes la conversación Ahora sí que perdonen Por la palabra Pero es la única Que encuentro para describirlo La conversación idiota Alrededor de Del videojuego O sea cuando alguien No tenía algo que decir De videojuegos Era como Es que no corre a 60 cuadros Por segundo Extraño en sus épocas Ajá Y ahorita es esto O sea antes eran los cuadros Pero así de la forma Más banal Ni siquiera como un aspecto técnico Solo no Es que ese es malo Porque No llega a 60 Y ahorita es como De ese es malo Porque es walkie Es como Tantas cosas que se pueden hablar Narrativamente Este De arte De mecánicas Y la gente se concentra En la conversación más Tonta La verdad Esto es horrible Esto Lo primero que Escuché del juego Después de ver el trailer Fue precisamente Que ya encontraron Quien es la actriz Que interpreta O caracteriza Al personaje principal Y ya le encontraron Ahí Este Todas las banderas Que tiene Y a la gente Exactamente Porque no hablan Del periodo Histórico En el que se ubica Hay una discusión Bien padre De quien es Precisamente La protagonista Yotei Por ahí están especulando Que quizá Es la encarnación Del monte Porque el monte Tiene algo así como Que es como Representado Por una Diosa Entonces por ahí Están diciendo Que si ella Es el espíritu De Yotei Porque también Hay un lobo Que se extinguió Y es tu Como tu follower O es una especie De espíritu Que te acompaña Algo así Esas son las discusiones Que deberían estar Surgiendo más Porque son las que Aportan más al juego Pero no Si no Esta es muy terrible Yo espero que Este bien bueno El juego Yo también Seguramente Seguramente O sea Porque Soccer Punch Pues cuando ha fallado No o sea Y con las grandes producciones La neta es que Sony Me mete el varo Hasta que salga Bien O sea Va a ser un juego Que Quien le ha gustado Ghost of Tsushima Le va a gustar Al Ghost of Tsushima Le fue súper bien Ajá Al original Le fue súper bien Entonces yo no veo Por qué Sony No le echaría todo Y además Creo que esto También abre mucho La puerta O sea Como que a la gente No le gustó Tanto que También se siguiera La continuidad De Jinsekai Pero también creo que Está padre O sea Para los que piensan Así también Creo que está padre Que es como una alternativa A Assassin's Creed De parte de Sony No sé Esto te abre la puerta De que exploremos Mil y un regiones De Japón Y hasta de otros lados O sea Como que puede Tomarse el concepto De Ghost Y adaptarse A cualquier lado Y tener como Ahí su Assassin's Creed Como para tener Igual Diferentes saborcitos De la misma fórmula Sí Muy buena Muy buena idea Esto sí lo tiene que Escuchar PlayStation Porque sí Totalmente Que sea una especie De trabajo De sustitución Como lo ha sido Assassin's Creed Justo Sí Creo que ahí está El potencial Porque la historia Es 300 años después Y a lo mejor Podríamos ver así El Ghost of Puebla Pues sí Pero bueno Entonces una especie Como de recapitulación Del evento Que al final No sé Qué calificación Les dan Híjole Es que creo Que los dos Como que fueron Eventos Medianos O sea Hicieron lo que tenían Que hacer Anunciar algunos juegos Los dos fueron eventos Que los que yo llamo Eventos que pudieron Ser un comunicado No había necesidad O sea Más que un bombazo Por ahí Pero al mismo tiempo Tampoco estuvieron Tan tan mal O sea Los dos tuvieron cosas Que a mí en mi nicho Y en mis gustos Me interesan jugar Solo aquí como que Sí quiero hacer como Creo que veo Una diferencia muy marcada ¿No? Como mencionaba antes O sea Como que veo Que Japón Xbox Fue un evento Con estrategia Y con plan Como para plantar Una semillita Que puede o no Darle resultados Pero como que Ves una estrategia Y ves un plan Y con Sony Como que también fue Pues no tenemos nada Junta todo Y pues a ver Ahí suelta Anuncia que ya estamos Trabajando en el nuevo Ghost Para que se emocionen Pero pues todo lo demás Se evita Evita todos los garbanzos Ahí A ver Yo la neta también O sea Viéndolo como Del lado Como de estrategia Y de negocio Siento que Xbox Lo hizo súper bien Aprovechó Un evento Que acota muy bien Esa estrategia Que mencionábamos Hace rato O sea De quiero que jueguen En mi ecosistema Donde ustedes quieran Donde puedan Y donde los dejen No todos son las consolas Y eso me queda muy claro Que por ahí va Mucho la estrategia de Xbox O sea TGS Es Un evento Predominantemente móvil Del mercado asiático Particularmente Japón Entonces nosotros Vamos a ir ahí Vamos a tener presencia Vamos a hacer estos anuncios Vamos a mostrar Todas estas cosas Xbox está aquí Nuestro gaming Está aquí A mi se me hizo Como un tiro muy preciso Y muy bien estructurado Y por el otro lado Veo a Sony Así como lo acabo de decir Aventando los garbanzos A ver Cuales pegan La neta Se me hizo una mala estrategia Particularmente Por el momento Tan preciso En el que están ellos De acaban de anunciar Un producto Que nadie pidió La neta O sea Sorry O sea Yo sé que muchos Si querían un rediseño Pero me refiero A un producto Con ese rango De precio Y con O sea Cuál es su papel Donde entra O sea Donde entra Una estrategia Y donde entran Mis necesidades Como consumidor No lo supieron acotar Está en el momento En donde ellos Tendrían que haber venido A decir Esta es la ¿Por qué lo necesitan? Por esto Pum Soltar así Todos los O sea Ya sé que Ya sé que ese No es el evento fuerte Como lo dijo Pedro Pero el momento Lo requería Y yo siento que Totalmente Era el momento Era el momento De fallar No se ve Este es el futuro De Playstation Pero bueno En fin Pues les agradecemos Muchachos Que se hayan quedado A este show Nuevamente El recordatorio De que visiten Las redes sociales De Level Up.com En Telegram Whatsapp Facebook Instagram X Links en la descripción Y que estén bien Tal pendientes Porque también Ya se viene El control transparente De Xbox Ese se va a agotar En el instante Y ahí Ya oferta no tiene El compromiso De en cuanto salga A avisarles Y que para que puedan Alcanzar Porque si lo están Esperando neta O sea No van a tener Mucho tiempo La ventana de tiempo Vaya va a ser muy corta Entonces estén pendientes Neta así como dice Quake Yo les diría Si quieren más que nada Para este caso en particular Estén pendientes Del Discord Y de Telegram También como Pedro dijo O sea de verdad Estén pendientes Porque hijo Y no se olviden También De en el Discord Asignar bien Sus roles Y su Notificaciones Porque no me acuerdo Muy bien como está La notificación Digo la configuración Por defecto del Discord Pero a lo mejor No les avisa Si quieren ustedes Estar tranquilos Estar ahí en el metrobús En el baño Jugando Y enterarse Si está reflejando Activen notificaciones Tanto del Discord Como del Telegram Porque si no Chances si se lo pierdan Porque esto si es una carrera De muerte Por ver quién lo consigue Entonces No se olviden De eso En todas las redes sociales Y con esto Nos vamos A los comentarios Que les parece Perfecto Vámonos Estamos de regreso En la sección De comentarios Les agradecemos Muchísimo Que participen Y comenten Y pues sean parte De esta discusión De videojuegos Que nos encanta Mucho leerlos Cada vez se suman Más a la discusión Y antes que nada Yo quiero darle un saludo A Dark Walker En Discord Que siempre me está Hablando y platicando Oye ya jugaste esto Ya jugaste aquello Y me estaba comentando Como oye Vi que le están Que tienen muchas ganas De entrar al universo De Warhammer Y yo sí, sí, sí Son 40 años de historia Y me dicen Mira te recomiendo Estos canales Para que le entres Y le recomiendes Ahí al Level Up Show Donde empezar el lore Porque es bien difícil Es bien difícil Saber dónde entrarle Al Warhammer Y la recomendación es Simplemente Éntrale Simplemente Éntrale No elijas un punto Sino a ver ¿Cómo voy a entrar A Warhammer A través de Space Marine 2? Y a partir de ahí Investiga lo que te da curiosidad Y esa es la manera De entrarle al lore De Warhammer 40.000 Me pasó ahí unos canales Si quieres ahí También se los pongo En redes sociales Y bien ¿Y qué les parece Si comenzamos Con el primer mensaje De Raziel Es de Raziel 52.80 Y dice ¡Tarán! Confirmados Los remasters En Soul River 1 y 2 Necesitamos que hablen De esa gran noticia Misión cumplida Lo lograste Lo tocamos brevemente Pero la neta Híjole Yo sí estoy bien emocionado La verdad Me gusta muchísimo Estoy emocionado ahorita Espero que la emoción Continúe en el tiempo Porque luego ya me ha pasado Que estoy bien emocionado Por algo Y de repente No tengo tiempo ¿Qué hago? ¿Juego el remaster? ¿O juego este remake? ¿O trato de jugar Una cosa nueva? Pero la neta En este momento Yo sí estoy bien emocionado De hecho con mi hermano Que es con el Saludos al Theo Como que estuvimos Ahí platicando eso Porque fue con el que Me tocó vivir esa parte La verdad Espero que lo hagan bien Espero que esté bien bueno Espero que esté bien bonito A mí me da A mí me da mucha curiosidad Este juego de la primera época De los primeros años Del 3D comercial en consolas Como lo fue el Nintendo 64 Y el Playstation 1 Me da muchísima curiosidad Cómo Ocarina of Time Tiene este lugar En la cima Como la máxima experiencia O el máximo juego De la historia Sin embargo Soul Reaver No llega ni a colarse En el Top 30 Es que había caballos Es que la cosa Es que creo que Cualquier Top En el sentido O sea por Es como con las cosas Como con las votaciones Entregas de premios Como Oscars Game Awards Lo que quieran Pues no dejan de ser Concursos de popularidad Y aunque haya un jurado Y haya un jurado experto Y lo que quieras Pero pues Puede haber una película Poca madre Pero si nadie la vio El jurado Pues nadie la va a votar Entonces así Como que es Siento que es Cosa así Quien era Kane Quien sabía La historia Nadie De repente Es como Ese vampiro Egoísta Y envidioso O sea No es Kane No sé Siento que si le faltó Como mucho Pero curiosamente Soul Reaver 1 y 2 Están muy bien ubicados Como en la memoria General De los De los jugadores Por eso están pidiendo Tanto este Remaster 1 y 2 Y cada vez que se mencionan Dicen Si si yo lo quiero Pero porque no figura Hasta arriba En las listas Es que yo creo Que si le O sea Aunque creo que está Como en la En la conciencia colectiva Pero es como de un O sea Como de un nicho Dentro del nicho O sea Como que creo O sea La gente le habla Del Ocarina of Time Y como que siento Que todo el mundo Lo jugamos al menos una vez Y como que Soul Reaver Te aseguro O sea Te aseguro Que punto Ahorita Deja tú en el Discord General En el de la redacción Pongo Quien jugó Ocarina of Time Y El 99% Va a decir que si Y Soul Reaver Te aseguro Que no tiene la misma O sea Como que hay un No fue tan 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 Separados De lo que harina Al Soul Reaver Es un año O menos de un año Así cuestión de meses Que Que salieron Y eso es lo que me da Muchísima curiosidad Yo la verdad Me los voy a dar Hay 10 años Que Rex Me los está recomendando Es más Hasta me parece Que él fue que me los regaló En Steam No estoy tan seguro De esto Pero los tengo en Steam Los tengo en Steam Y fue algo así Como así Juégalos De verdad Juégalos Si creo que sé Tenemos el siguiente comentario Que dice Star 566 Yo siento que Lo chido de Horizon Zero El remaster No lo hubiera jugado Sin este remaster Aunque hay que verlo Que si no mejora No lo voy a jugar Y pues si parece Que si hay una mejora ¿Verdad? Si la verdad es que Hasta eso si hay que darles Crédito donde lo merecen O sea si se ve Como el Forbidden West O sea si se hizo chambita Y creo que Me parece que fue Nix Pero pues al mismo tiempo Por ejemplo Dice aquí el comentario Star 5 Yo no lo hubiera jugado Sin el remaster Pero pues ahí está En Play 4 Y retrocombatible Con Play 5 Y costaba 20 dólares Hasta hoy Que Sony le subió El precio ¿Qué viste? ¿Le subieron el precio? Justo para que Oye no aproveches El upgrade Ajá Y bien Ahora tenemos a Alma Ah si quieres tú Le de los Rex ¿Yo? Si O si quieres me lo echo yo Que no Ajá no he leído De Alma.061 Dice En mi opinión En cuanto a las handheld Steam Deck Es más como un ambiente De consola En el sentido De que no tienes que hacer Nada O mucho para jugar Yo lo compararía Como un Switch Con acceso a Steam Y las otras son Básicamente laptops Más pequeñas O en formato de control Y si de hecho Justo lo que decíamos Hace ratito Si si totalmente Si yo le doy Muchísimo la razón A Alma Porque Valve Ha hecho muchos avances Para hacer que la experiencia Sea Lo menos conflictiva Y con la fricción La menor fricción posible Para que precisamente Se emule Este Sentimiento De juego De consola Y también Hay mucho Necesidad De que los desarrolladores Saquen su Sus juegos Y que estén verificados Para Steam Deck Lo celebran mucho Cuando está verificado En Steam Deck Lo celebran mucho Es algo ya Que se está haciendo Muy importante Que bueno Ah y mira También hay otro mensaje De ¿Quién lo quiere leer? Va Dale Dice Beto Aida 6022 Dice La Lenovo Legion Go Es hoy El hardware Más potente Del mercado Junto con la Rogue Ally Que tiene El mismo procesador Mueve sin problemas Blackmeat Wukong Elden Ring Teniendo la ventaja De tener la librería De Epic Steam Game Pass Y los emuladores Tal vez me vaya sobre Yo neta quiero cambiar Ahorita mi laptop Pero ya tampoco Es que güey Neta O sea Neta luego parece Que traigo ahí No sé güey Un Un armario Ahí en lugar De mochila Neta ya Mira les voy a contar Sobre mi laptop Que bonito Es una Es una ThinkPad X270 Me costó 3000 pesos 2800 Algo así Es una computadora Vieja Es una computadora Que tiene Este No tiene demasiada potencia Y esto es precisamente Lo que me encanta Porque entonces No consume tanta batería Y como es ThinkPad Están hechas para que Las puedas abrir Y puedas trabajar en ellas Y se conviertan En pequeños proyectos Y pero Te da lo que necesitan Me da lo que necesito Ajá Eso es Cambié la RAM Le cambié el almacenamiento De proyecto Quiero cambiarle el TouchPad Y le quiero poner el teclado En español En algún momento Quiero ponerle hasta la pantalla TouchPad Que tiene función en TouchPad Y cuando ya no la necesite Cuando No sé Consiga otro modelo ThinkPad más grande Esto se va a convertir En un servidor En un servidor NAS Que le voy a poner Debajo del router Con unos discos duros Conectados Este Por USB O por la ranura Tiene una ranura M2 Pequeña Y ya vi el adaptador Para que le pongas Las conexiones SATA Entonces se puede convertir En un servidor NAS Bueno no sé Punto Punto Como dijiste Es un proyecto Punto 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 Disculpen Este 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 Paréntesis Está bien chido O sea yo Es la primera vez Que veo tu laptop Quake en vivo Y ya me encariñé De todo lo que has hablado De ellas Es que si está bien chido Y trae puerto Tipo C Que es a mi lo que más Me sorprendió La verdad Si está bastante Bastante bien ocupada Equipada Tiene una batería interna Le puse otra batería externa Digo La batería Que va aquí atrás Es de alta capacidad Y me da como unas 4 o 5 horas De batería Dándole uso Uso fuerte Entonces no sé Me encanta esta laptop Voy a ver que hago Yo neta Igual si me voy por una Legion Go Pero Ya veremos Si quieren me echo yo Este de Juan Pablo M3 TD Dice Una opinión mera personal Pero creo que los gráficos realistas Han sido el talón de aquí Desde los videojuegos Triple A Con tal que todo se vea bien Se necesitan equipos Enormes de gente Para trabajar En cosas muy específicas Aumentando los costos Considerablemente De los videojuegos Y tiempos de producción Yo cada vez que veo un comentario Así o piensan este tema Me acuerdo del wey Que trabajaba como Animador de capa En Batman Te acuerdas Animador de capa No Neta Había un wey Que solo estaba encargado De animar la capa de Batman Y ahora ese trabajo Ya es procedural Ya está animado Automáticamente Pero Si Esto no es una opinión Personal Esto es un fact Esto es un hecho Este wey se aventó un factos Un factos Porque Pues si Precisamente Alcanzar La fidelidad visual Absoluta Le está costando A los equipos Desarrolladores Muchísimo Dinero Trabajo Wey Los créditos de Concord Duran una hora Y el juego Tiene siete minutos De cinemáticas No no es Y fíjense que Últimamente En el último año He estado jugando mucho Ahorita platicaba con Saúl Así como de estos jueguitos De Steam Indie De doscientos pesos Y ya como que hay muchos Que tienen esta estética Como noventera Dos milera O sea me encantaron Uno que se llama Yellow Taxi Ghost Room Que es un plataformero En el que eres un taxi Pero tiene estética Como de entre Play 1 Y Nintendo 64 Y también lo que conocí Por Quake Que se llama Crowd Country Que es como un survival horror Pero muy de Muy como el primer Resident Evil Y digo No manches O sea La verdad es que si los juegos Se vieran así O sea Estoy perfectamente bien Con esto No me importa Dirección de arte El realismo Completamente O sea Es que justo Yo siento que Ese como realismo Ya incluso en algunos Como tirando el hiperrealismo Es un mecanismo Para cubrir Que no tienes dirección de arte Justo No tienes identidad Entonces que hago Que se vea A ver que sea como un espejo Y mete la identidad visual Y eso Ya Estás del otro lado Yo Si yo también Y esto nada más Como dice Hace que los juegos Sean más caros Y que necesites El apoyo de 30 estudios asiáticos Que estén haciendo tus Animando las capas Exacto En fin Terrible Buen comentario Ya me puse triste Por ese facto No Fíjate Este Ahorita estoy jugando Este Un jueguito Se llama UFO 50 Ajá Es una colección De 50 Minijuegos Apenas lo empecé ayer Y no es que sean 50 Minijuegos Es que son 50 La premisa es que Tú eres como Este Una persona que Abrió una bodega Y encontró Una consola vieja Que trae 50 juegos Estos son los 50 juegos En contrastes Que cubren La historia Una década De un desarrollador Ficticio Que empieza con un juego Hecho en 1981 Y termina en el 89 Entonces vas viendo Como una línea del tiempo Una progresión De esta década Del gaming Con juegos muy primitivos Que se juegan Con dos botones Hasta más o menos Al Warcade Del 89 Y está Les digo Son 50 Minijuegos Pero no Son juegos Completos De esa época Algunos dicen Que tardan Hasta 60 horas En acabarse Y otros Son tan pequeños Como 2 3 No son tan pequeños En realidad No son tan pequeños Sino son juegos Completos De esa época De lo que solían Durar en esa época Y pues está Super padre Es un Es un viaje al pasado Es un viaje al pasado Literal Literal Y está super Super chido Ah que padre Pues bien amigos Este es el final De Level Up Show Les agradecemos Muchísimo por estar Con nosotros Les recordamos Redes sociales Level Up Como en Telegram Whatsapp Facebook Instagram Y X Los links están En la descripción Pues Rex Pedro que bueno Que los tuvimos aquí Vamos a procurar Que esto sea más seguido Ojalá porque siempre Es importante tener El input Del resto del equipo Si la verdad Es que si La verdad es un gusto Muchas gracias Quake Por tus palabras Y por aquí Aguantar nuestros Factos Pues si fue Extraño Estuvo muy padre Vivir esta dinámica En live action Y este Pues si aquí Aquí estaremos Y también No solo nosotros Sino a ver Quien más se puede Dar una vueltita Estaría bien aquí Al B Que el Dan Laguna Fer Wally Ajá justo Es muy importante Porque si Level Up es la suma De muchas mentes Muchos equipos Que trabajan O sea luego Es chistoso Por ejemplo Ver como De que No sé Fer escribe el top 5 Y la gente ¿Por qué dijiste eso? Es como Era la opinión de Fer Entonces como Para que si Que por cierto Allá está Entonces si es Si es curioso eso Y entonces la verdad Tenemos un equipo Súper súper chido Y pues estaría bueno Como pasó en la pandemia Yo fui bebé de pandemia Estuvo Estuvo Para eso Entonces amigos Llegó el show Al A su conclusión Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Comenten Para que nos leamos Adiós Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.